Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Te contamos a la gente que está viendo este 25 de mayo programa Patrio en Luján. Vamos a hacer una competencia de tortas fritas, ¿no es cierto? Sí, sí. Presentamos a los participantes. Tenemos a Ricardo Samudio por acá. ¿Cómo va Ricardo? Muy bien, todo bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí, recontento. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Cómo es tu torta frita? Contá brevemente. Yo hago la común. ¿Común cómo es para mí? Por ejemplo, agarrar la masa para preparar con los ingredientes necesarios. ¿Sí? Sí, todo más fácil. Bien. ¿Manteca grasa? También no es necesario. Perfecto. Comunicamente. Comunicamente. Por acá tenemos a la divina de Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Tortas fritas. También. ¿Cuál es tu secreto? Yo le pongo un poquito de levadura. ¿Un poquito de levadura? Levadura. ¿Grasa, manteca? Manteca. Manteca, miren qué bien. Bien. ¿Y usted, maestro? Yo lo pongo... Nombre y apellido, por favor, para todas las... Luis Cardoso, me presento. ¿Ah, Luis? Luis Cardoso. Un gusto estar acá con ustedes. El gusto nuestro. ¿Quién le pone a la torta frita? ¿Manteca o grasa? Manteca o grasa. Mira, lo mismo. Sí. Perfecto. Y nada más. Sí. Nada, es por lo riquísimo que la gente lo pruebe riquísimo. A armar torta frita, muchachos. Ahí va. Trajeron la masa lista. Van a empezar a amasar para arrancar con las tortas fritas. Arranquen nomás entonces con las tortas fritas. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, uno tiene una buena forma en para... Sí, cabrón su técnica, obviamente. Jack. Perdón, no escuchamos. No nos escuchamos. No. No nos escuchamos. No nos escuchamos. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijeron ustedes que yo no nos escucho? No, alguna técnica en particular, cómo estirás la masa. Bueno, yo lo he preparado como uno, ¿cierto? Como muy corriente. Sí. Porque... Porque es obvio que tiene que tener... Por ejemplo, ella tiene... Aquí ella tiene manteca, ella tiene la levadura. Pues estoy volada con polvo hornear. Polvo hornear. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver la forma. Bien. Y ya empezamos a hacer... Está hasta la almohada. Ahí está. Bien. Ahí ya está la almohada y está completa. Ya está completa. Ahora lo... Queremos ver cómo las forman. No, no. Ah, hace un cilindro. Él hace un cilindro. Muy bien. Lo voy cortando para poder. Está corriendo. ¿Vas armando los bollitos? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Vaya nomás. Ahí va. ¿Me arrepentiste el nombre que fue? Paola. Paola pide un cuchillo. Y le vamos a dar un cuchillo a Paola. Ahí va. Ahí está, mirá. ¿Puede ser un cuchillo a un muchacho? Acá, chico. Por favor. ¿Este te alcanza un cuillillo más grande? No, está bien. Oye, ya vemos, Juan, que Paola estira toda la masa y después corta. Después la corta. ¿Es cierto? Sí. Y Ricardo, a diferencia de ella, corta bollitos de masa y estira cada uno. Bien. ¿Cómo va Luis por allá? A ver, maestro. Luis, vos también necesitas un cuchillo o también con la mano. ¿Vos conoces con la mano? Yo le hago con la mano. Con la mano. ¿Vos cortás con la mano? Sí. La mujer... En eso los hombres nos parecemos, ¿viste? Nos cortamos con la mano. Bien, los criollos. Está bien. Yo me voy para tu lado. Está todo bien. No hay problema. ¿Y ahora? Ahora, echamos un poquito, lo hacemos en los bollitos y lo vamos estirando un poco. Se lo molde con la mano. Y de ahí... Con la manita. Está bien descansada. Fíjate lo fácil que se estira, ¿eh? Sí. Y ahí lo trabajamos con... ¿Vos le habías puesto manteca y o grasa? Le puse manteca. Manteca en este caso. Bien. Rico, ¿eh? Muy bien. Rico, ¿no? Rico, ¿no? Y el grasa también. Eso depende de uno cómo... Ya te voy a hacer lugar, porque veo que querés estirar. Sí. Bien. Él está estirando, también armó bollitos y está estirando. Muy bien. Competencia de torta fría. Ah, mirá, en este 25. Sería un gran forma, Paola. Bien, Paola. Un gran distinto, ¿eh? Ahí va. ¿Vos vas a hacer redondita? Correcto, pinchadito con un tenedorcito. Pinchadito con tenedor, ¿eh? Correcto. Ah, pinchadito con tenedor. ¿Alguno le hace estajito en el medio? Ahí va, ahí va. Le hace estajito en el medio. Muy bien. Ya vamos viendo la diferencia. Él no hizo el bollito, sino que simplemente corta, estira un poco y va con el palote. Y después, pinchecito. Paola estira toda la masa y corta triángulos. Y por otro lado, Luis sí hace pequeños bollitos que los va estirando y lo pinza con el tenedor. Un poquitito más fina. Bien. Ahí está hacia aquella... Esa es la competencia, Juan. ¿Tenemos que elegir un ganador? Ah, vamos a degustar y elegir. Qué difícil que se nos hace. Qué difícil. La pasamos mal acá, ¿eh? Ahí va. Qué difícil. Cada uno trajo a su taza frita, ¿eh? A ver lo público, ¿qué dice? Dicen amigos acá. ¿A quién lo dice? ¿A quién lo dice? ¿A quién lo dice? Muy bien. Un saludo para todos. Gracias a todos. Está muy bien, está muy bien. Sí, no. El público, Juan, tira con ganas de probar todo. Sí, sí, sí. Tira con ganas de probar todo, todo, todo. Ahí va. Muchachos, terminen de redondear la torta frita antes de freír. Esto. Nosotros nos vamos a ir un momentito a esa tremenda picada, yo diría Mercedes. Vamos, vamos, vamos. Muy bien.